pues hasta el momento estamos nueve estudiantes pues bastante poquitos ya vamos a terminar, ya pues nos queda esta la última clase y terminar las planchas que tenemos, ahorita socializamos todas las cosas, vamos a hacer un pequeño recordeles porque hace ocho días tuvimos ¿cómo se llama? hace ocho días fue festivo Rincón y Chico Buenos días profe, ¿cómo está? ¿cómo está? buenos días, vamos a ver cómo está el volumen de este bafle ¿esa no era? ¿esa plancha no la habíamos hecho ya? no, nos falta terminarla vamos a terminarla hoy ya falta un pedazo pequeñito, falta completar el volumen de este de acá y el otro de acá y sale ¿pero la que yo le envié? ¿no es la misma con la que yo le envié? no, esta es perspectiva militar y la otra que usted envió es perspectiva por eso yo les en la presentación anterior les dije hay que distinguir bien que es perspectiva militar y que es isométrico que son dos cosas diferentes la militar está con una escuadra de 45 grados y el isométrico y el isométrico es a 30 grados que es muy diferente ya busco mi plan sí admitir entonces tienen que tener claro que es militar y que es isométrico bueno sigamos entonces estamos aquí ah bueno entonces voy a empezar a vamos a presentar aquí uy espera un momentito que se metió este chico démosle aquí admitir es que se ponen al calmo y paro bueno entonces resulta que ahora sí compartir pantalla entonces aquí dibujo técnico listo compartir entonces aquí un pequeño un pequeño resumen de lo que teníamos achiquemos acá esto pin y acá bueno listo entonces estamos en la semana número 9 del tercer periodo pues ya la última semana porque la otra semana ya este viernes el 27 yo tengo plazo de de subir las que de subir las notas hasta el 27 entonces ya nos toca lo que terminamos esta plancha es la cuarta plancha seguimos acá bueno démosle acá entonces estamos haciendo la perspectiva militar como les decía ahorita con la escuadra de 45 grados hoy tenemos ah bueno el tercer periodo vale el 40% me toca hacer como un cuadrito de eso hoy tenemos la terminación de la plancha militar hoy lunes 23 de noviembre bueno el pacto de habla juiciosos aquí está el cuadro de la programación se me pasó entonces hace ocho días que fue noviembre 16 fue festivo por la por la fiesta de cartagena y aquí hoy tenemos la perspectiva militar y dentro de ocho días es el día 30 que es ya es el lunes que eso ya comienzan son las dos primeras semanas de de diciembre para las habilitaciones y eso entonces esta semana ya toca dejar todas las notas listas y todo ahorita miramos lo que les hace falta pues tenemos nuestra maqueta de estudio y aquí como les decía ahorita en el tablero vamos en esto esto es lo que llevamos entonces y a lo que tenemos que llegar es a esto a esta imagen entonces falta completar estos dos volúmenes falta este y este otro y porque ya ahí cuadramos los que lo que es el volumen de la parte de la parte grisecita entonces seguimos acá ah bueno aquí tenía un cuadro que ahorita lo miramos con calma de los trabajos que me han entregado si entonces aquí tengo quienes están inscritos en el classroom por ejemplo Figueroa no está inscrito Heinle tampoco Nievas no está inscrito Ponaren y Ramos tampoco Rivera Roballo Rodríguez Montenegro no están en el classroom Santa Geles Maritza Silva Segura Soto Cárdenas tampoco Velázquez que siempre asiste a clase y no se ha matriculado todavía en el classroom tengo un trabajo de él que me envió por por el whatsapp el link sí vamos a ver si lo tengo anotado profe usted lo puede enviar por el grupo de dibujo técnico no sí por el grupo de dibujo técnico o por el por ahí lo he enviado ya varias veces o aquí es el link para qué profe es el link para qué no sé porque a mí no me aparece es el link para qué profe pues para que se puedan matricular ahí en el classroom no es que hay unos que faltan quien está hablando bueno yo niño profe yo no me he matriculado es que mi mamá no sabe mi mamá no ha tratado de matricularme pero no sabe pero ustedes se matriculan en todos en todos los cursos en el classroom por eso yo me pasé a classroom para ay no yo estoy hablando de lo o sea para matricularme digamos el otro año si me entiendes no 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 eso es otra cosa aparte yo me había equivocado estos chinos lo enloquecen a uno por eso yo me inscribí en un curso de pues de classroom y resulta que no era el suyo yo le mandé el link y vuelvo y les envío el link ahorita me toca buscarlo aquí en una hojita para que se matriculen bueno Herrera Gutiérrez ya como que estaba aquí y se salió porque yo la había notado en una hoja porque nosotros Herrera Gutiérrez listo entonces vamos a empezar porque si no no terminamos entonces como les venía diciendo hace un rato aquí ya tenemos esta parte que lo habíamos hecho hace dos semanas el volumen gris y el volumen gris de este lado ya habíamos comenzado el volumen azul acá saquemos la maqueta para que la cuengan ya nos faltan dos cosas dos cosas poquiticas nos faltan los dos volúmenes azules este es más alto que tiene cuatro de alto y este que tiene dos pero está un centímetro arriba del piso entonces vamos a dibujar eso y seguimos con la corrección y con las dudas que tengan este trabajo todo es con la con la cuerda de 45 grados entonces aquí en esta punta de este volumen habíamos comentado voy a trazarnos aquí y puntiamos y yo les envié el link de la clase después de que terminamos de aquí aquí hay tres y después aquí hay uno este lado medía diez de largo y de aquí se devuelve dos de para este lado de acá y de aquí llega este punto y ya sabemos que el cuadrito este el azul mide tres por tres entonces yo tengo que medir yo tengo que que liga entonces yo tengo que hacer el cuadrito de tres por tres entonces entonces aquí mido tres con esta cuadrícula del tablero aquí mido tres tres aquí ya me da tres medio aquí en caso la línea vertical desde este punto voy a trazarlo con el color negro para que vayan viendo cómo va quedando aquí entonces ahí mide tres y ahora mido cuatro para arriba cuatro entonces cuatro aquí sería aquí en este punto de acá entonces gracias a la línea también conozco el número para que ustedes se vayan viendo en la parte en el edificio que se está dibujando en la parte inicial son dos centímetros en cuál parte en la inicial aquí no arribita aquí sí ese bloque ese bloque para hacer ese bloque para entrar no porque se tiene aquí y aquí para acá tiene 10 se devuelve tres y después uno y entonces porque si yo ya hice eso sino que yo lo que digo es ahí donde está escrito el tres de largo o sea el cubo ya lo hice pero para empezar a hacer el edificio ese minicuito que está ahí es de dos dos de largo aquí mide dos de alto aquí mide uno este pedacito mide uno y aquí dos listo bueno entonces ya traje aquí esta parte entonces voy a hacer la tapa ah iba a escribir aquí la altura que había colocado cuatro pero voy a presentar mi ayudante aquí está el ayudante que tengo empezó a llorar y lo cogió la lluvia afuera vamos a ver si se ha presentado alguien más no más entonces ya le coloqué cuatro entonces vamos a tratar esta línea a 45 grados aquí trazo la línea entonces ya completé eso porque esto mide tres aquí también mide tres y aquí arriba va a la tapa que mide tres por tres entonces entonces la hacemos la aquí así entonces mido de para acá 45 grados mido tres y aquí como ya tengo esa medida lo trazo aquí ya ya me dio la tapa del volumen azul tres por tres entonces ahora voy a coger por el otro lado vamos a hacer el otro por aquí si me fijan está entrando agua pero no sé por dónde ah ya vi ya vi por dónde por la ventanita que tengo ya arriba entonces ahora me toca voy a dibujar el otro volumen que está aquí este azulito el pequeño este ya dibujamos el grande ahora el que está un centímetro arriba del piso y tiene dos de alto entonces yo qué tengo que hacer me envía aquí para atrás dos ¿sí? entonces aquí mido dos y me devuelvo a 45 grados Profe una pregunta dame señor ¿cuánto mide la línea de que es para arriba del cuadro que usted hizo al principio ¿de este? sí, ese el de lado izquierdo no no al lado ah, no yo aquí midé cuatro y midé donde no la línea que va de para arriba en el cuadro que acabo de hacer ahorita no este no abajito abajito este sí por ahí la línea izquierda la izquierda la izquierda para mí la izquierda es esta o sea en el cuadro que acabo de hacer la línea izquierda sí en ese cuadro la línea que usted acabo de hacer para arriba ahorita al comienzo esa 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 ¿cuánto mide esa? mide cuatro ¿cuatro? ah bueno cuidado esa mide cuatro de alto aquí mide dos entonces estaba midiendo aquí entonces aquí también tenemos dos de para atrás entonces mide dos de para acá y dos de para acá y aquí me toca subir la vertical y entonces desde el punto mide dos y aquí cuatro subes mira la más de uno así me da uno y ahí me devuelvo otra vez cuatro me devuelvo profe me devuelvo tres tres pero es el menor aquí porque si va a que a la broca aquí abajo esta vez y aquí desde este punto está abajo la vertical aquí Y como mide dos, yo voy a tomar esta cara hasta la mitad. Uno. Voy a armar este pedacito para que lo vayan viendo. Entonces aquí sale uno. Entonces voy a armar, igual que se muestra cara aquí, voy a armar esta la baja. Ya lo tengo dibujada ahí. Para que no se pierdan, para que la vayan a ver. Entonces voy a ir acá. Entonces aquí ya me quedo la cara lateral dibujada. Tengo que alargar esta línea. Entonces lo voy a ir abajo. Entonces ahora me falta completar la tapa. La tapa de este volumen que mide igual que esta 3x3. Es fácil de sacar. Vamos a ver si ha llegado alguien más. Montaña y marcado, llegan tarde. Aprendan de mi madre. Sí, entonces llegan tarde y lo... Mira a qué edad llegan. A un 6 y 3 de ya. Sí, entonces... Llegan tarde y después le pierden el hilo a las cosas. Pero para eso vamos a enviarles el link. Ahora apenas termine la clase, yo lo subo a YouTube para que lo puedan mirar allá. Bueno, entonces sí vamos acá en este lado. Esta partecita de aquí mide el blog de alto. Vamos a colocarle la menú. Entonces aquí tiene 2. Aquí tiene 2 de alto. Entonces voy a completar la tapa. Vamos a trazar aquí la tapa de este. De allá el joven marcado le debe una plancha. Se metió a... Al planchum. Pero no vio nada. Entonces desde este punto de acá. Aquí también. Entonces ya voy a trazar aquí lo que es la tapa. Entonces todo esto de para atrás mide el 3. 3 de para atrás. Vamos a colocarle la tapa. Para no que vaya a ir el interés. Los rayos están como chévere, ¿no? Claro. Y aquí vamos a hacer. Entonces voy a completar la tapa de este. Claro, está lluvia. Está tronando. No se nos vaya la... La energía. Bueno, entonces sigamos acá. Vamos a tratar de la tapa. Bajo la vertical aquí. Y completo la cajita de esta. Entonces ya me quedaron las dos cajitas. La que tiene cuatro de arte y la que tiene nomás dos de arte. Ahora me toca completar el dibujo. ¿Cómo se encuentra este volumen con el otro? Entonces... Miremos a ver. Mientras que dibujan eso, voy a colocar una cosa aquí para que no se meta el agua. Un minutico. Mientras que siguen dibujando eso. Listo. Entonces ahora voy a dibujar el último pedacito. ¿Qué nos falta? Que es como se empalman los dos volúmenes grises. Entonces tenemos acá esta línea. La podemos trazar de una vez. Esta de allá atrás. Y esta otra que viene aquí, que es la continuación de esta que va a pasar. ¿Sí? Entonces ¿cuánto baja? Baja uno. Hasta acá. Conocímosle ahí el número uno. Para que no se pierda. Y aquí me devuelvo. ¿Sí? 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 Entonces aquí tengo que continuar esta línea. ¿Y este? ¿Sí? Hasta aquí está. ¿Sí? Hasta aquí está. ¿Sí? 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 Vamos a mirar desde lejos. Bueno, Velázquez. ¿Cuántos tenemos ahorita aquí en asistencia? 15. Hola, profe. Qué pena por entrar tarde, profe. Es que acabé de llegar de una cita que tuve. Una cita médica. Una cita con el destino. ¿Señor? Una cita con el destino. De todas maneras, ahora le envío el link. Usted no se ha matriculado en el Classroom. No, profe. Eso necesito para que me envíe el link para poderme matricular en Classroom y enviarle los trabajos. Me toca mandarles el link. Ya les envío. Entonces, aquí ya se lo hizo el dibujo. Si yo quiero le puedo dar un poquito de sombra. Un poquito de sombra. En esta parte. Un poquito de sombra. Bien. Gracias. Bueno. Entonces. Voy a buscar el código de tu lazo y lo anoto ahí en la. En el chat y lo envío también por el. Por el celular. Por el WhatsApp. Vamos a buscar. Así. Yo no sé quién es estudiante. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién. No sé quién. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Teníamos. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién. entonces ya quedó la plancha hecha ahí esa ya la pueden cuando la termine la pueden subir a la allá al platform yo dejé plazo hasta el día hasta el día hasta el jueves porque ya el viernes me toca subir notas allá a la plataforma voy a buscar el código de claruna aquí en el en el como es que se llama ¿Pueso me da un permisito? permiso de para mirar vamos a aquí voy a meterme aquí a classroom para mirar el código de la el código de la de ustedes aquí aquí bueno aquí me aparece el grado séptimo bueno tan raro que no me aparece ahora acá aquí me aparece así voy a volverlo a escribir ¿sí? y vamos a ver aquí me está aquí es m y t h5 m y t h5 s m y t h5 bueno voy a escribirlo minimicemos acá esto bueno volvamos aquí a nuestra a nuestra red ¿sí? entonces voy a escribirlo aquí en el en el chat ahora que pasa ahora que me perdió declaro bueno bueno ahí lo escribo s m m y p h5 s m m m y t y h5 hay para los que no tienen el código declaro lo acabé de colocar ahí en el en el en el chat de 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 aquí es un voy a colocarlo ahora en el en el en el en el guacate dibujo técnico ¿sí? bueno ahí les volví a enviar también por el por el por el por el el código ¿sí? porque entonces vamos a voy a volver a compartir aquí claro que nos quedan dos minutos aunque nos podemos conectar cinco minutos pero yo sé que hay algunos que después no se vuelven a conectar ¿sí? entonces vamos a mirar acá a a miremos aquí vamos a compartir pantalla aquí este esto que se llama acá compartir esto es lo que yo tengo miren los que tengo en color verde son los que los que están aquí en color verde son los que están matriculados en classroom aquí están te llevamos tres notas hasta el momento quienes tienen las notas completas clavijo dueñas marcado marcado le falta una montaña tiene las tres notas también ¿sí? solo nos falta la última que es la que estamos haciendo hoy plaza ¿sí? entonces aquí pues la idea es que aquí se suman las las cuatro notas y saca el promedio y sale la nota de este de este periodo ¿sí? profe yo las dos últimas notas que me hizo falta yo estas planchas se las presenté por acá por este medio por la clase pero si yo se las envío hoy por el trarrón como usted ya me envió para que me envían en la ronca plancha la número la número uno es la terminación de la proyección de auxiliar que habíamos comenzado al final del periodo pasado la número dos es aprender a centrar el isométrico que es con el cajón y la pata de gallina la número tres el isométrico la número cuatro que estamos haciendo significa que es la perspectiva militar eso es todo no es más ¿sí? sí porque cada rato me preguntan pero pero profe yo que leo y ahí está escrito está escrito cada cosa siempre me toca